Hola, soy Juan Manuel Sandoval, soy profesor de la Universidad de California en Davis y hoy les voy a explicar cómo se distribuye el agua en el río Bravo entre México y Estados Unidos. Bueno, cómo se distribuye está especificado en el Tratado de 1944, específicamente en el artículo 4. Es decir, qué cantidad de agua se le asigna o se distribuye para México y para Estados Unidos, ahí se especifica. Permítanme explicarles cómo. Específicamente para el caso de México, el tratado especifica qué cantidad de agua se tiene que dividir, asignar para México, abajo de Forkway. Es decir, a México le corresponderá el 100% del agua de los ríos Álamo y San Juan. Bueno, toda el agua que llegue al río Bravo o que se utilice, que llegue al río Bravo, 100% de esa agua le corresponderá y se le contará a México. Del agua que llegue de los ríos Conchos, Las Vacas, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado, de esos ríos, dos terceras partes del agua que llega al cauce se le contarán o se le asignarán a México. Y el 50%, la mitad del agua que se genere en los ríos no aforados o el agua que se genere dentro del cauce principal, esa agua se le contará a México. Ahora, déjenme explicarles qué cantidad de agua se le asigna a Estados Unidos. A los Estados Unidos tienen el 100% de los ríos Salamito, Terlingua, del río Pecos, Devils, San Felipe y Pintorrique. 100% de esos volúmenes de agua que lleguen al río. Un tercio de los seis afluentes mexicanos del río Conchos, Arroyo de las Vacas, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado. Y asimismo la mitad del agua que se genera a lo largo del cauce o de los afluentes no aforados en el río Bravo. El agua es almacenada en dos presas internacionales. Es decir, todo el agua se va contando y se va almacenando de acuerdo, bueno, se tiene almacenamiento para Estados Unidos y México asignado en estas dos presas internacionales. La contabilidad se hace en periodos de cinco años, es decir, se llaman ciclos de tratado. Un ciclo de tratado dura cinco años. Se empieza a contar cuánta agua en este volumen. México tiene que dejar escurrir, del tercio de agua que deja México escurrir, ese tercio de agua tiene que ser en volumen 431.721 millones de metros cúbicos por año en promedio en esos cinco años. ¿Cómo se realiza la contabilidad del tratado entre México y Estados Unidos? Bueno, la contabilidad se realiza mediante la instalación de estaciones hidrométricas. Existen estaciones hidrométricas en la cuenca, a lo largo de la cuenca, en los diferentes afluentes y en el cauce principal. Y así es como se hace la distribución de esta asignación de agua. ¿Cómo se realiza la contabilidad del tratado entre México y Estados Unidos? Esta es la forma en la cual se hace la asignación. Existe un compromiso de México a Estados Unidos en un volumen de agua. Es decir, del tercio de agua que llega al Bravo, proveniente de estos seis ríos tributarios, el tercio no debe ser menor que 431.721 millones de metros cúbicos en promedio anual durante ciclos de cinco años consecutivos, es decir, en un tratado. Permíteme explicarte. Es decir, para que México deje de descubrir un tercio de agua, este tercio que es el compromiso del tratado 431.721, el agua de los seis tributarios tiene que somar 1.295.163 para que el tercio de esta agua sea 431.721 para Estados Unidos y los dos tercios restantes se le asignan y sean guardados en las presas internacionales para México. Esto sería en un año en promedio. Es decir, en promedio habrá años donde se pueda dejar escurrir más agua o menos agua, pero en promedio tienen que ser estos años. Cuando hablamos de un ciclo del tratado, que es un ciclo de cinco años, es multiplicar este valor por cinco. Es decir, en el total de agua del tercio tiene que ser esta cantidad, 2.158.605 y para dejar escurrir esta cantidad, en total se tiene que, para que se cumpla con este tercio, se tiene que dejar escurrir esta cantidad. Esto sería lo que se les generaría a Estados Unidos y esto a México. Algo importante, en los ciclos del tratado pueden ser menores a cinco años. Cuando de este tercio de agua, de los seis tributarios se llenen las dos presas internacionales, el almacenamiento de Estados Unidos en las dos presas internacionales, con agua que pertenece a Estados Unidos, de la suma de todos estos, en ese momento se cierra un ciclo y se empezará otro. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.